Ay Dios mío, ay Dios mío Estoy nervioso, chele Como que voy a sacar el doy ahorita Bien Ah, qué nervios Hola a todos, yo soy Sam Y bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube Señores, como están viendo un video diferente Hoy no estoy subiendo una montaña No me estoy bañando en el río más helado del Salvador Ni tampoco estamos probando pupusas de fresa Hoy un video diferente ¿Por qué? Hoy es el último video del año El último video de AySanSB Y quise hacerlo un poquito especial Tenía mis dudas, no me animaba a hacerlo Porque hacer un video como este lleva mucho trabajo Y la verdad, me daba un poquito de flojera Pero al final me animé a hacerlo porque ustedes se lo merecen Porque como les dije hace unos cuantos videos atrás Por ustedes es que estamos acá Si al día de hoy me dedico a hacer videos Es por toda la gente que se toma su tiempo de poder verlos Ya sea en su celular, en su pantalla, en su tablet, en su computadora Se toma esos 10, 20, 30 minutos para poder ver uno de los videos Y por ellos es que estamos acá Entonces en esta ocasión lo que he hecho es una recopilación Una pequeña recopilación de algunos momentos vividos en AySanSB Y no solo eso, sino que muchos de los youtubers Con los que he podido grabar de San Salvador O fuera de San Salvador O incluso fuera del país Les van a mandar un saludo a todos ustedes Así que prepárense con este video Y comenzamos Realmente es la segunda vez que estoy acá en Santa Ana Aquella vez vino el día, hoy de noche Aquí venimos, pero hoy sí encontramos más diferentes Estoy gordo Sí, estás un poco gordo Estoy gordo Estás un poco gordo Más gordin Más gordin Más gordin Estoy gordo Ok, tengo miedo Vamos Una Dos Así vamos aplanando La luz de la noche Y nos mueve Pulgarcito, men Brother ¿Qué onda? Mira, creo que te conozco en redes desde hace como Tres o cuatro años, brother Y hasta ahora te conozco personalmente ¿Y qué sentiste al verme? Me emocioné, casi lloro Calzones para ti Gente Qué barbaridad lo que estoy viendo ahorita Si se acomoda Este es el pizzicotto Es pinchar Pinchar la pizza No, es que me hablen italiano Yo voy a poner El pizzicotto Ok Y vamos a llevar ¿No? Pintos ¿Ya estoy bien? Sí, ahora Ya estoy bien Un saludo muy especial ahí A San Ey, soy San O San Ya tantas veces que no he visto este brother Espero que haya pasado una linda y maridosa navidad Y un próspero año nuevo Y gracias a ustedes que están viendo este video Gracias por apoyar a los creadores de contenido de San Salvador Y más que todo a este brother Al amigo San Un saludo ahí a todos los demás creadores de contenido que apoyan y ven el canal Y han grabado con este brother Así que muchísimas gracias Bendiciones siempre en todo lugar Y salud Ahí va Ahí va el siguiente Ahí viene el siguiente Ahora Damos bendición Hola a todos Somos los Muchach Crew Y este es un mensaje para los suscriptores de Ey, San S.B. Feliz Navidad Y próspero año nuevo para todos Síganme en este canal Que tiene muchos videos importantes ahí Bonitos Así estamos con el hermano aquí Con el hermano Mucha Mayor Ey, ¿Cómo estamos señores? Un saludo fraternal Un fuerte abrazo de fin de año Gracias primeramente a San Por la oportunidad de poder colaborar con nosotros en este año Y esperamos que el próximo año igual Y a todos los suscriptores de Ey, San Que siempre los vean Y los que son nuevos se suscriban Le den like Le comenten Bueno, la verdad es un bonito Contenido de todo Por cierto, la gente de San Marco Busa ahí Porque hay muchos videos bastante bonitos aquí en las colonias Así que Síganme en este bicho que anda con todo Ahí que Dejen su like Comenten ahí su video Y pues Compártanlo con mucha gente Así que Feliz 20-24 Adiós Bueno Créanme que cuando les digo Que es complicado De cierta manera Hacer este tipo de videos Turisteando Mostrándoles a ustedes lugares Sí tiene su grado de complicación No es tan fácil Como solo apretar un botón Y grabar Y asúo No Sino que muchas veces Nos toca caminar Nos toca caminar muchísimo Nos toca estar bajo el sol Durante muchas horas Aguantar hambre Aguantar tormentas Y aparte de eso Todo el proceso de edición Que llevan los videos Es algo difícil Quizás algunas personas Lo pueden ver como sencillo Y decir Ey que fácil es ser youtuber Solo apretas un botón Y hablas pasmadeces Pues no No es tan así Mira que hay un tobogán Que es mucho más grande Y lo chivo de este tobogán Que mira donde pasas O sea Mira donde que hay debajo Si en algún lado caso Que no creo Pero te caigas Su madre Adiós Goodbye Bye bye No me das miedo Dispárame Yo ya estoy muerto Es lo mejor La esposa Cuando vinimos Estaba bonito Pero hoy está mejor todavía Si creo que hemos venido Una o dos veces creo No me acuerdo Que bello está brother No hombre Bonito Recomendado Que ustedes vengan Vénganse todo el día A disfrutar Traete a la bicha Vos sacala Ahí le está saliendo Ya la telaraña Si no la saca Bicho sacala No hombre Ahora si te ganó Mi hermanito Ya basta Freezer ¿Cuántos años tienes? No Ocho años Cuando vamos a subir montañas Me ando muriendo Y en los videos Parece que estoy exagerando Que me estoy muriendo Pero la verdad Que no Sino que me estoy muriendo Porque estoy gordito Pero créanme Que al final Se disfruta muchísimo Y no solo Eso No solo el hecho De disfrutarlo Sino que al final Después de tanto Que vas haciendo videos Comenzas a ver Los resultados Los resultados No me voy refiriendo Precisamente Que vas a decir Ah te convertiste En un millonario No Sino que el ver Los resultados En la gente Creas una pequeña Comunidad Que comienza A ver tus videos Y al final Eso te llena el alma Te llena el corazón Porque se siente Muy bien Y yo lo he dicho En historia de Instagram Que se siente muy bien Cuando las personas Te reconocen en la calle Vas caminando Grabando Y te dicen Hey San Hey vi tu video Vi lo otro O incluso te piden una foto Créeme que ahí Ves los resultados Del trabajo que has hecho En tus videos Y decís Juela Al final Mi contenido Se está llegando A la gente Que quiero que llegue Y eso Se siente muy bien Cuando la gente Te saluda Te pide una foto Y admiran tu trabajo Creo que es Lo mejor que te puede pasar Hola a todas y a todos Les saluda Su amiga Marcela González Del canal Texacoangos Vlogs Y estoy aquí Gracias a Sammy En serio Gracias por permitirme Estar un pequeño fragmento De este video Y saludar A tu hermosa audiencia De suscriptores En serio Sé que Todos en el video Van a compartir Sus mejores deseos De prosperidad Salud Bienestar Y todo lo mejor Que pueda venir El año que viene Pero Sinceramente Yo personalmente Quiero decirles Que este Año 2023 Que se está por acabar Este fue un año Muy decisivo Para mí Porque Decidí cambiar Muchas cosas En mi vida En mi entorno Y permitirme Sanar Cambiar Alejar Bastantes cosas Y Gracias a este cambio Es que siento Que estoy en un Buen momento De mi vida Como para Permitirme Ampliarme Y Tener a esta Loca Pero hermosa Familia de Youtuberos Que están conmigo Y pues Yo de cierta manera Puedo estar para con ellos Así que El mejor consejo Que puedo darles A todos ustedes Es de que Se permitan Pensar en ustedes Y Pueden Encontrar La felicidad En los pequeños detalles Pueden permitirse Sonreír Todos los días Llorar Cuando sea necesario Y Crecer Sobre todo Crecer Porque así Podemos Prosperar Podemos tener Salud Y podemos Vivir Cada día Así que Gracias A mí En serio Por permitirme Dirigirme A tu hermosa Audiencia De suscriptores Y por supuesto Pedirles De más Que me apoyen A mí A mi proyecto De Texacuangos Vlogs Así como también A mis otros Amigos Youtubers Que ahora ya son Parte de mi Hermosa Loca Familia Elegina Y es la mejor Sensación Que puede existir En este mundo Se los Recomiendo Muchísimo Poder Experimentar Este amor Así que Gracias A mí Gente En esta ocasión En Guatemala A las 2 de la madrugada Y como a las 3 creo Supuestamente Vamos a tener Que ir saliendo Hoy vamos a hacer Un recorrido En la colonia El Mirador Aquí en San Marcos Gente estoy sufriendo Mucho No se sentía No se sentía Si vos me preguntás Sam Que es lo que más Te gusta de hacer videos Son dos cosas La primera Creo que es Que conoces A muchas personas Conocés Youtubers Conocés Colegas Con los que te llevas Muy bien Y creas una amistad Más allá De solo el compañerismo De hacer videos He tenido La suerte Quizás Por así decirlo De conocer A mucha gente Con la cual Me he llevado Muy bien Y que al día de hoy Pues seguimos Haciendo contenido Vamos aquí Ay Dios mío No si se siente horrible Hola madre Hola madre Y la segunda Que siempre me quedo Impresionado Es conocer lugares Conocer los lugares Que tiene El Salvador Es increíble Muchas veces Cuando vienen turistas De otros países A visitar El Salvador Se van con lo más clásico Lo más típico Se van a la playa El Tunco Y piensan que solo eso Puede ofrecerte El Salvador Pero no Yo ni siquiera He conocido Todo El Salvador aún Pero las partes Que he conocido Me han dejado encantado Tenemos ríos Tenemos montañas Tenemos playas Los bosques Lugares donde puedes ir A disfrutar del calor Puedes ir a disfrutar Del frío Es increíble Y creo que es la cosa Que más me ha encantado Tanto conocer personas Como youtubers Y también personas De suscriptores Y conocer los lugares Del Salvador Y poder asombrarte Con la maravilla De la naturaleza Hola San Mira yo no sé Por dónde empezar Pero lo único Que te sabré decir Que te deseo Lo mejor De lo mejor Para ti Y tus suscriptores Creo que nosotros Que hacemos contenido De YouTube Nos debemos al público Y no se imaginan El esfuerzo Que hacemos Y hemos tenido Como vivencias Con San En grabaciones Hemos conseguido Ambos canales Pero desearte eso San que sea Dios Abriéndote los caminos Cumpliendo tus metas A futuro Y todos tus sueños Se te van a cumplir Y desearles Feliz año A tus bellos Y queridos suscriptores Y suscriptoras Que están ahí Detrás de la pantalla Comiendo panes Con pollo O ya sea Pastelito Soda O la cervecita No importa Trate de pasársela Bien sanamente Y no se olviden Del máximo Creador de vida Dios Que gracias a él Es que vamos a tener Un año más Y es lo único Que te sabré decir San Aquí tenés un amigo Un hermano Y estamos Para las que Se puedan Así que Feliz año Weee Bob Marlin Me dio A tu Vergüenza Habría de darte No te vuelvo A regalar nada El año pasado Sinceramente Sinceramente Creo que fue Un buen año Con todo lo de YouTube No me quejo La verdad Que fue bastante bueno Pero pensé Que no se iba A poder superar Pero me equivoqué Me he comprado El sancito móvil Pues la verdad Para mí ha sido Un placer Aquí atenderlo Que van a conocer Un poco El cantón Donde yo vivo He visto una jirafa Le voy a hacer zoom Ahí para que ustedes Puedan ver De agüita Ahí cayendo el agua Loco Es súper grande El espacio que tienen Y hay cacas De elefante también Y eso solo te da a pensar De si este año Logré todo eso ¿Qué falta por ver? Hamburguesa Hamburguesa Miren Hamburguesita Le llevamos De pollito De vaquita A dos dólares Miren Está rica A dos dólares Mil Pero son grandes Pollito Vaquita ¿Qué onda? Gracias ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Los niños Los niños Llaveritos Que tal Gente linda De youtube Un saludo Para todos Los suscriptores Del canal Eysan SB De su canal Julio Barbudo 503 Espero que hayan tenido Una muy feliz Navidad Y que tengan todos Un próspero Año nuevo Son los deseos De su canal Julio Barbudo 503 Para todos Aquellos Suscriptores De Eysan SB Que la pasen bien Síganse Suscribiendo Reventando Ese botoncito De like Dándole la campanita Para que le caigan Las notificaciones Y así puedan disfrutar De muy buenos videos Así que Hasta la próxima gente También en San Marcos Que San Marcos Creo que ha sido Algo muy importante En mi carrera Como youtuber Porque muchísima gente Me apoya De acá Tanto marquenses Que aún viven En San Marcos O marquenses Que están fuera Del país Que la mayoría Que me escriben Son de Estados Unidos O Italia Creo que ha sido Fundamental Su apoyo Completamente Durante todo Este año Creo que es el año Donde más He visto el apoyo De toda la gente De San Marcos Y son los que Siempre me saludan Cuando andamos grabando Los desfiles Del correo Del comercio De las fiestas patronales De acá Logramos sacar Muchísimo contenido Apoyando a emprendedores Personas que comienzan Con sus ventas De comida mexicana De tortas De popuzas De lo que sea Hemos apoyado A varios emprendedores Para darles Un poquito más De reconocimiento Y que las personas Puedan llegar Y comprar En sus lugares Y apoyarlos De esa manera Hola a todos Como familia De Bebas y les TV Queremos enviar Un saludo A nuestro amigo AsamSB Y a sus suscriptores Y también Desearles Un feliz año nuevo A todos Nuestros amigos Youtubers Que en este año Hemos compartido juntos En el año 2023 Como Julio Barbudo 503 Harry Villalta Salvador En Forever Horan Franco Haylin Jeff Mendoza Y Texacoangos Blog También Brian Y también Brian Y los primos Vergones Que también Pues hemos compartido Con ellos Hemos hecho amistad Este año Y bueno Sigamos por más videos Juntos Así que Suscríbanse a los canales Y obviamente No me puedo quedar Sin mencionar Algo muy importante Que estuvo durante el año Que fue la sección Llamada Caminando con Sam Una sección Que nació Porque muchos Suscriptores de San Marcos Me decían Hey Deberías de ir a grabar Acá o allá Porque ahí crecí No he visitado Ese lugar Desde hace 10 20 O incluso 30 años O más Entonces De ahí surgió La idea De hacer los videos Caminando Pero en ese tiempo Ya existían Algunos canales Que se dedicaban A hacerlo así De grabar Colonias peligrosas Del Salvador Pero yo quise hacerlo Un poquito diferente No simplemente Grabar las peligrosas Sino grabar Cualquiera Y no conforme Con eso Quise hacerlo Con un toque Más especial Que fue Invitando A youtubers O invitando A suscriptores En algunos capítulos De Caminando con Sam Que ustedes pueden ver Habrán algunos Suscriptores Que me acompañaron En esas aventuras Y en otros Estarán algunos Colegas youtubers Colonia que es La Santa Leonora Y parte de la Campanita Sur Si esa colonia Colinda Con el calle Número 2 Y la Campanita Sur Y pues un gusto Estar aquí Con el buen Sam Hacer este video De caminata Y pues Hablar ahí De la vida Hola suscriptores De A-Sign S Por aquí Juran Franco Y allá atrás Les deseamos a todos Una Feliz Navidad Bueno ya pasó La Navidad Pero les deseamos Una Feliz Navidad Y ya se acerca El Año Nuevo Así que Próspero Año Nuevo Y próspero Año Nuevo Para todos Saluditos Ya muchas veces Aparecido en el canal De A-Sign Muchas veces No Poca va Pero Ya hemos aparecido allí Así que Yo como una visperosa También 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 Ah sí Sí Ya apareció Ya apareció Así que Saluditos allí A toda mi familia Saluditos allí A todos los suscriptores De A-Sign S también Sí Pronto vamos a estar ahí Grabando con Sam Sancito Así que Cuídense Esperando que el año Sea próspero Para todos Cuídense Bye Hola Sam ¿Cómo estamos? Yo soy Pablito SV Y quiero Mandarte Un saludo Un fuerte abrazo Y decirle a todos Tus suscriptores Que pasen Un feliz año Nuevo 2024 Y que en ese año Todos los sueños Y metas Se cumplan Y que Dios Todopoderoso Les bendiga Desde aquí Desde el Sulte Peque Cabañas El Salvador Te saluda Pablito SV Creador de contenido Y sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Y quiero terminar Este video ya Agradeciéndole A toda la gente Que está Cada día Viendo los videos Esta última semana Fue dura Porque estuve Subiendo video Casi diario Pero Le agradezco A toda la gente Que ha estado Durante todo ese año Apoyando Cada una De las tonterías Que les he estado Subiendo Como ya lo he dicho Anteriormente Al final Si nosotros Seguimos haciendo Contenido Es por todos Ustedes Que están detrás De la pantalla Porque No tendría gracia Si subo El mejor video Del mundo Y solo lo ven Tres personas Al final Lo que nos llena Es saber Que todos ustedes Lo están viendo Lo están compartiendo Lo están comentando O le están dando Like Quizás algunos Ni siquiera comentan O no le dan like Pero ya Con solo verlo Ya es un apoyo Para todos nosotros Como creador De contenido Lo están pensando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.